¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están chicos? ¿Ya pusieron su ofrenda? Espero que ya la hayan puesto. El día de hoy, como vieron al principio, este es el último Nauticovid de Octubre. Espero que estén bien, espero que estén bien de salud, y los que no están bien de salud, les mando un abrazo, y a toda su familia, esperamos que todo salga bien. ¡Aquí estamos! Recuerdan, este no es como este título de más malas noticias, hoy traemos buenas noticias, pero bueno, no todo es color de rosa en la bella del señor, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan de este video? Aquí yo en este video les dije que el Reino Unido nos iba a rebasar a México. Vean, este se estrenó el 15 de octubre, o sea, tiene menos de 15 días, tiene que 12, 12 días, y United Kingdom estaba aquí, con 100, no, 676,455 casos, y México tenía prácticamente, tenía, ¿qué son? 7, 8, 9, 10, 11, 12, tenía 150 mil casos de ventaja, tenía 150 mil casos de ventaja a México, ¿no? O sea, México estaba ahí, sí, íbamos con nuestro buen lugar, no nos pueden parar, no sé qué, pero, yo les dije que nos iba a rebasar, y el día de hoy, pues, ¿qué creen? Nos rebasó efectivamente, ¿no? Ah, y si ven, aquí llevábamos 38 millones, ¿no? 38 millones 800 mil, y hoy, si ahora son 34 millones, se subió un montón, un montón subió en estos poquitos días, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está United Kingdom? Aquí. ¿Y dónde está México? Aquí. Por lo visto, a Europa le está pegando con el tubo, totalmente. Tanto a Francia, España, Reino Unido, incluso a Alemania. Los tres, los cuatro países principales del continente europeo están siendo masacrados, pero masacrados por el COVID. Y, de hecho, ya por ahí hubo unas protestas, pero bueno, no estamos hablando de malas noticias, ¿no? Vamos a hablar de las buenas noticias. Por ahí decían de que, ¡ay, no! Nos están convirtiendo en Venezuela. ¡Ah, ah, ah! ¿Y qué creen? Venezuela nos dio una probada de... de... ¿cómo se llama? De que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí, lo podemos ver. Maduro anuncia que Venezuela desarrolló un fármaco que anula el COVID al 100%. Si esto es verdad, Maduro va a pasar a la historia no como un tirano, sino el salvador de la humanidad. Así es, al salvador de la humanidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, también estaba leyendo, por aquí ya, suscribanse, usen Telegram para recibir las noticias de RT. Por aquí estaba yo viendo que el 85% de las personas que se vacunaron con el Sputnik V no presentó ningún síntoma de COVID. El 85%. O sea que, ¿funciona o no funciona? 85% de cada 100% no presenta síntomas de COVID. Pero, eso no es lo importante. Lo importante es de que Rusia, el día de hoy, también registró 17.000 casos en un día. Es la mayor... De hecho, igual aquí lo podríamos ver, ¿no? En la gráfica de acá. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? ¿Dónde está Rusia? Aquí está Rusia y podemos ver aquí la gráfica. ¿Cómo está ahí el 17.700 el día 23? Ah, no, pasó hoy unos cuantos días. Perdón, es que ya no me acuerdo de las noticias, pero bueno. Ahí está Rusia, también ya va, también está afectando duro. Y tú pido a Rusia, recordamos que en Rusia ya se quedó el verano, estamos ya entrando en su invierno. Y bueno, pero bueno, otras noticias también es de que ya las vacunas ya están demostrando su efectividad. En el cual nos están diciendo de que prácticamente hay una respuesta inmunitaria fabulosa, también. Así que ya no hay que preocuparnos tanto, a lo mejor sí ya va a haber vacunas. Dicho, miren, aquí está la noticia que les decía del 85% de los pacientes que recibieron la vacuna rusa contra el COVID no manifestaron efectos secundarios no deseados. Ah, no, efectos secundarios no deseados. El 85% y ese otro 15% tuvo algún efecto. Pero, como vemos aquí, pues fiebre, jaqueicas, dolores musculares, enrojecimiento, o sea, no son cosas graves, ¿no? O sea, yo digo que sí, la vacuna, ya hay vacunas. También, por ejemplo, estaba la de Johnson & Johnson, ¿cuál fue? Bueno, había otra que ya se había reanudado también sus... ¿Cómo se llaman? Sus pruebas. Aunque yo no he visto nada de la vacuna china, pero... Bueno, sí he visto, pero ahorita no tengo aquí el... No tengo aquí el mensaje para mostrárselos. Pero... Sí, solo quería decirles eso que, pues ya... Venezuela, siendo un país tan limitado, anuncia que tiene eso. Esperemos que sea verdad. Esperemos que Maduro pase a la historia como el gran salvador de la humanidad y no como un tirano represor de la humanidad. Bueno, de los venezolanos, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Pues ya saben, suscríbanse, manita arriba, like o dislike. Y nos vemos en el noticavide estadístico o si hay alguna noticia como esta, que les dije que se confirmó lo que yo dije. Y pues... Nos vemos, ya saben, aquí en la descripción pueden ver esta gráfica y la gráfica de México. Por ahí un saludo a Facu, que me estaba ayer, estaba platicando con él. Este... Nada más. Nos vemos. Suscríbanse, los quiero, los amo. Así es este botón. ¡Au! ¡Au!